Presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura. Señor Jiménez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntenos, ¿qué tal fue la reunión con la vicepresidenta Teresa Rivera? Fue una reunión densa de trabajo que duró dos horas y en la que nos refrescó lo que en días previos nos había comentado su director general, es decir, abrir mecanismos de trabajo para mejorar un recurso que ya está incorporado en nuestras redes de riego, que es el de la desalación. Es decir, es un recurso que tiene recorrido para abaratar sus costes, que lo hacen prohibitivo y, de luego, mejorar las infraestructuras que ofrezcan conexión con los actuales sistemas de regadío del Levante. Eso fue el apartado A. En el apartado B, poco pudimos avanzar en temas de caudales ecológicos. Como ustedes saben, formalmente y oficialmente es un tema que se dirime dentro de la planificación de cada una de las confederaciones hidrográficas. En este caso es en la del Tajo. Pero sí le avanzamos a la ministra lo que usted ha mencionado en su intervención, que vamos a estar muy encima de la planificación. Vamos a ver qué propuesta final sale de plan hidrológico y durante los seis meses de agregación y concertación, pues desde luego, como usted bien ha dicho, vamos a estar con todo lo que tenemos, con documentos técnicos legales, pero también vamos a estar en la calle con todo, con tractores, camiones, con motocicletas, patinetes, vamos a echar manos de todo lo que dispone, porque aparte el sector tiene ganas, tiene muchas ganas. Ha mencionado usted el caudal ecológico. En este caso vamos a explicarles a nuestros espectadores en qué consiste. En la actualidad el caudal mínimo del río Tajo, a su paso por Araujuez, es de 6 metros cúbicos y la intención del gobierno sería aumentarlo a 8,5. Y los de Toledo y Talavera de la Reina, pasarlos de los 10 metros cúbicos por segundo actuales a los 17 y a los 17,80 respectivamente. Asimismo, Transición Ecológica está decidido a modificar las reglas del trasvase Tajo Segura a la baja, pasar de 38 hectómetros cúbicos a 27 cuando los pantanos de Entrepeñas y de Buendía estén en el nivel 2. Señor Jiménez, ¿es esto así y qué supone esto de querer incrementar el caudal ecológico? Esto es así, esto es así. Usted ha mencionado varios puntos en los que no hay efectivamente implementados caudales ecológicos, o pueden ser los tres que ha mencionado, Araujuez, Talavera, Toledo y hay más, Amboguera, varios puntos. El problema es, al menos en Araujuez, es un punto en el que no encontramos prácticamente aportaciones, aguas arriba hasta llegar a Entrepeñas y Buendía, punto, desde que se derivan todos los volúmenes que vienen a parar al Levante. Es sedentario, siempre hay que matizar que son volúmenes sedentarios una vez satisfechas las necesidades de la cuenca sedente. Y en ese punto, precisamente, donde el Ministerio pretende una elevación que puede parecer mínima, pero al final de año supone 80 hectómetros cúbicos. Si tenemos en cuenta que la media que viene traspasándose al Levante está en torno a los 200 hectómetros cúbicos, pues estamos hablando de cerca del 40% de reducción. Pero además es un punto en el que no hay justificación técnica, puesto que es un punto en el que las masas de agua y el potencial ecológico están en buenas condiciones. Es decir, es el mejor tramo de calidad de agua del río Tajo. Por lo tanto, entendemos que detrás se esconde, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, una decisión política, que en este caso pretende dar razón a unas instituciones políticas regionales en detrimento de otras. Pero, señor Jiménez, ahí lo único que se provoca es avivar más la guerra del agua entre comunidades autónomas. Resulta que Castilla-La Mancha puede decir, pues bueno, más agua para nosotros y que se fastidie la comunidad valenciana o la comunidad de Murcia, cuando en realidad el agua es un bien de todos, es un bien nacional y como tal debería ser considerado y no se debería permitir que se hurte el agua de una comunidad a otra. Sobre todo, teniendo en cuenta que, como usted está hablando, hablamos de excedentes de agua, que ese caudal ecológico ya es suficiente en los puntos que hemos determinado. Sí, totalmente cierto. Es decir, yo creo que al final lo que hacemos con este tipo de medidas es alimentar una épica que no debería existir entre dos comunidades autónomas que poco tienen que ver a la hora de dirimir este tipo de asuntos que, como todos sabemos, competen al Estado, a quien tiene atribuidas todas las competencias en materia de agua. Pensemos que este río atraviesa varias comunidades autónomas y dos países. Es decir, que estamos metidos, frascados en una dinámica de declaraciones por parte de instituciones regionales que no tienen ninguna, absolutamente ninguna competencia en el ramo. Pero, evidentemente, todo este tipo de medidas lo que hace es acrecentar todo este tipo de dimes y diretes que se producen entre regiones, que deberían de ser regiones hermanas y no estar en este tipo de debates. La última vez que hablamos, señor Jiménez, ya tuvimos ocasión de comentar que la aportación de los regantes del Tajo Segura al PIB nacional es de más de 3.000 millones de euros y da trabajo a más de 100.000 personas. Hablamos de un sector muy importante. ¿Qué supondría para estos regantes ver el caudal de su agua reducido en un 40%? Bueno, es impredecible. Yo siempre digo que el encaje, el engranaje de recursos en el Levante es tan delicado, es tan exiguo y tan delicado, que darle un golpe a una de las patas que sustenta el banco puede tener consecuencias fatales. No hay una proporción, no podemos decir que se elimina el 40% y eso va a tener como resultado una disminución de riqueza y de generación de futuro del 40%. No, esto no es así. Es decir, vuelvo a decir, para que funcione la desalación incluso debe de llegar agua del tropase, porque como he dicho al inicio, la propia planta de Torrevieja, la planta desaladora más grande de Europa, no tiene ninguna tubería que conecte con todas las redes de todas las comunidades de Regantes que van a ver reducido el volumen de agua del tropase que reciben. Ellos reciben agua del tropase porque las comunidades de la zona geográfica situada al lado de la desaladora de Torrevieja, consumen íntegramente el agua desalada y se les permuta con agua del tropase. Luego todo, todo está en el aire con esta medida del Ministerio. La negociación ha quedado cerrada con la vicepresidenta Teresa Rivera, ¿han quedado en algo o ya definitivamente les vamos a ver en movilizaciones en las calles? Bueno, vamos a ver cómo resulta, ¿no? Queda pendiente que salgan las propuestas de los planes de tercer ciclo. Llevan dos meses y medio de retraso aproximadamente. Estamos muy pendientes de cuál va a ser esa propuesta. Y a partir de ahí, desde luego, se lo advertimos también por aquello de la lealtad institucional. A partir de ahí el levante no va a ceder porque, como he dicho al inicio, he apuntado al inicio, la verdad es que el sector está con ganas de reivindicarse. No entiende el sector, el sector en general, no entiende el sector este tipo de ataques a una actividad que fue declarada esencial y que ha destinado lo mejor que tiene, que son sus hombres y sus mujeres, a trabajar para que hubiera tranquilidad y paz en los lineales que permitieran a la gente estar confinada. Por lo tanto, el sector, como demostró en Madrid, que rebasó nuestras propias expectativas, tiene ganas de reivindicarse en la calle y está muy atento a la decisión que tome el Ministerio en la planificación hidrológica del Tajo. Don Lucas Gémenes, presidente de los regantes del Tajo Segura, mucha suerte en ese intento, que consigan llevar el agua a esas frutas y hortalizas que tanta falta nos hacen y muchas gracias por contárnoslo aquí en Los Intocables. Gracias, un placer como siempre. Un saludo, muy buena noche. Un abrazo.